Código Abierto con Fran Monroy Bienvenidos a Código Abierto hoy con un especial de LTE LONTER EVOLUTION o 4G ¿Por qué? Bueno, como muchos de ustedes saben, el día jueves 18 de febrero fue el lanzamiento del 4G de Movistar Venezuela La segunda operadora con esta tecnología en nuestro país Como ustedes recordarán, el 5 de septiembre de 2013 Digitel fue la primera operadora en tener la tecnología 4G ¿Y qué es la tecnología 4G? ¿O para qué sirve? ¿O con qué se come? ¿O qué nos trae beneficios? Bueno, esto lo saben muchos de nuestros televidentes y de nuestros oyentes en radio Evidentemente lo más destacable es que navegas 10 veces más rápido que en 3G Una velocidad promedio entre 8 y 10 megabits por segundo lo cual no es nada malo teniendo picos de hasta 30, 40 o 50 megabits por segundo Su tope teórico de velocidad son 100 megabits pero sabemos que es una teoría que no ocurre muy frecuentemente ¿Qué necesitamos para tener LTE en nuestro teléfono? Bueno, sin duda que lo primero que necesitas es un teléfono que sea compatible Hay la tecnología que está usando Digitel y la tecnología que está usando Movistar Ya vamos a hacer diferencias entre una y otra En segundo lugar necesitaremos un U-SIM o una tarjeta SIM especial para que puedas utilizar la tecnología LTE En tercer lugar, y ya esto es más bien un requisito de la operadora y no de la tecnología en sí Los planes que ellos designan para que funcionen en LTE En el caso de Digitel están los planes llamados inteligentes en prepago y en postpago Y en el caso de Movistar, tanto en prepago como en postpago Los navega full que van desde el 3.1, 4.1 y 5.1 Para los que preguntan todavía, en el caso de Movistar Y ya vamos a responder sus preguntas No tiene activa ahorita la red LTE en 2600 MHz Y tampoco está activando el servicio para datos Es decir, los iPad o cualquier tipo de tabletas no van a navegar hasta abril en LTE Y en el caso de los modem todavía no van a estar habilitados para LTE En el caso de Digitel no hay problema Tanto los teléfonos como los modem ya están activados en 4G LTE Vamos con las diferencias en LTE en cuanto a bandas y en cuanto a operadoras En Venezuela son 3 las operadoras que dan telefonía celular en 2G y en 3G Ustedes saben, son Movistar, Movistar y Digitel En el caso de tecnología de cuarta generación Son 4 las empresas habilitadas por el Estado venezolano Movistar, 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 Digitel y DirecTV Antes que lo pregunten, DirecTV va a usar las antenas celulares No va a ser una conexión satelital Porque las conexiones satelitales son mucho más costosas Y por supuesto más lentas aunque ustedes no lo crean En el caso de las bandas hay que aclarar algo Estamos acostumbrados en 2G y en 3G A que las operadoras normalmente usan dos bandas que son gemelas Pero que el teléfono puede funcionar estando en una banda o en la otra En el caso de Movistar y Movistar Digitel usan la banda de 850 MHz y de 1900 MHz Unas veces para voz, otras veces para datos En el caso de Digitel usan la banda de 900 MHz y 1800 MHz Pero esto es en 2G y en 3G La cuestión cambia cuando llegamos a LTE o 4G Porque hay bandas, pares y bandas singulares ¿Cómo es eso? Bueno, cuando ustedes revisen el cuadro de frecuencias O vayan a la Wikipedia Verán que hay LTE que ya no se llaman bandas sino categorías o clases Por ejemplo está LTE banda 3 o clase 3 Que es la de Digitel que es en 1800 MHz Pero hay AWS que se usa mucho en Estados Unidos Básicamente que en el caso de Estados Unidos Hay hasta 4 AWS distintas en la banda de 700 MHz En nuestro caso, MobileNet y Movistar van a usar AWS4 Que necesita que el equipo sea 1700 MHz y 2100 MHz a la vez Es decir, si el equipo es solo LTE en 2100 No vas a poder utilizarlo O si el equipo es solo LTE en 1700 No vas a poder utilizarlo en la ya existente red LTE de Movistar Y en la futura red LTE de MobileNet En cuanto a Digitel, ya dijimos 1800 MHz Movistar y MobileNet Banda AWS4, 1700-2100 También Movistar tiene espectro asignado en la banda 7 de LTE Que es 2600 MHz Pero esto no está ahorita activo Ojo con eso, no está activo Y también DirecTV estará en la banda 7 de 2600 MHz Que se supone, DirecTV, que va a ser el actor que va a entrar de último Quizás a finales de 2015 ¿Cuál es la cobertura de LTE en Venezuela? Muy sencillo En el caso de Digitel Casi el 85% del país tiene servicio LTE Son más de 1000 radiobases En el caso de Movistar Va a ir ampliando su cobertura Sobre todo en el segundo semestre de este año Pero por ahora son 240 radiobases Distribuidas en parte de la Gran Caracas No en la Gran Caracas En parte de Caracas Y en Puerto La Cruz El siguiente estado a tener LTE Según Movistar Será Margarita Y también se irán durante el año Incluyendo Maracay, Valencia y Maracaibo Eso a grosso modo es LTE en Venezuela Para sus preguntas Arroba FEMONROY Arroba Código Abierto Y al regreso Vamos a estar contestando esas mismas preguntas Que ustedes nos hicieron a través de nuestro Twitter Recuerden que entendemos el tumbado 2.0 Que entendemos el tumbado de las redes sociales Y que necesitamos esa interacción Porque este programa se hace para ustedes y para ustedes Alejandro Sotillet nos manda la siguiente pregunta Tengo una persona que fue a Movistar Y le dijeron que solo le venden el UCI a clientes prepago ¿Esto será cierto? No En cualquier centro de servicio Movistar Te lo venden en prepago o en pospago Igual caso en Digitel Luis nos pregunta ¿Por casualidad sabrás donde hay disponibilidad Para comprar la UCI de Movistar? Bueno Al menos hasta el día que estábamos grabando este programa Había disponibilidad en Parque Canaima En el CCT y en todos lados De todas maneras la página de Movistar Tiene una herramienta para saber Donde hay UCI y donde hay existencia de equipos Rómulo Damata Dice Fran El iPhone 5 y 5S es compatible ¿Qué hacer luego? ¿Hay que ir a un centro de servicio Movistar? Lo dijimos en la parte anterior Hay que comprar el UCI Hay que poner el plan Tanto en Movistar como en Digitel Y en el caso de los 5S Funcionan Bien en el ETS de Digitel Pero en el de Movistar Parece que sí Parece que no A veces sí A veces no Este equipo no fue vendido por Movistar Y Apple necesita hacer una certificación en la red Para ese equipo Jonathan Zekerman Nos dice Estoy esperando mi UCI La semana que viene Según Esos días me la dan ¿Qué plan posee usted? Bueno yo tengo En la Vega Full 3.1 Que es el primero Que permite el ETE Y mi socio El director de este programa Tiene el 4.1 Es cuestión de las necesidades De cada uno Dice Pitbull Muchas gracias Tengo equipo LTE Ya tengo UCI Plan Full 3.1 Pero no levanta El 4G Tiene banda 2100 y 2600 Pero no 1700 Muy buena pregunta Como dijimos Si tiene banda 2600 Hay que esperar Que Movistar Prenda la red 2600 En esta primera etapa Solo prendió la red 1700 2100 Y si tienes 1700 2100 Funciona Pues si solamente Tienes 2100 Desafortunadamente No funciona Dice Jesús Corniele Saludos Para una pregunta El Samsung Galaxy S5 G900F No agarra LTE con Movistar Si Se agarra LTE con Movistar Y con Digitel Tintorería Loma Linda Que juro No es publicidad Dice El S4I9505 Y el S4 Mini ¿Sirve para Movistar 4G? Entiendo que no Por ahora Porque no tiene AWS Ojo con eso Dice Fabián Cedeño Yo tengo un Note 3 905 LTE categoría 4 ¿Es compatible? Perfectamente Perfectamente No hay problema Dice LGMMM ¿Para usar los iPhones Se requieren que Apple Santifique la red? Sí Pero Los equipos Apple Que vendió Movistar Ya están santificados Por decirlo de alguna manera Es decir El iPhone 5 Funciona perfectamente Yo tengo uno El caso del iPhone 6 Aunque no lo ha vendido Movistar Está funcionando perfectamente Y con los 5S Y con los 5C Puede que sí Puede que no Hay que preguntar Primero Movistar Hay que hacer la prueba Básicamente ¿El Samsung Galaxy S5 Es compatible? Dice Gustavo Mayectic Dijimos que Depende Si es el S5 A partir del El 900H El 900G No Porque es 3S Dice Jonathan Rojas Mi equipo es un iPhone 5 Debo cambiar el SIM ¿Qué precio tiene? En Movistar Si necesitas cambiar el SIM Son 189 bolívares En Digitel También debes cambiar el SIM Si quieres usar el LTE Pero no recuerdo el precio La verdad Gabriel Goncalves Dice Tengo un Speedy Z2 Detecta la señal Movistar LTE Pero no puedo conectarse ¿Sabrás por qué? Lo hemos dicho Necesitas el LTE Necesitas el plan adecuado ¿De qué me sirve a mí Que lanza en 4G LTE Si en mi casa No tengo señal 3G Ni de voz Es el mismo problema De las plazas con Wi-Fi Mira Aquí el problema Es que las redes inalámbricas Son así Desafortunadamente Hay sitios Que por geografía Por topografía Por exceso de usuarios A veces las redes No funcionan bien Pero es algo inevitable Desafortunadamente Pasa en mercados Como Japón Pasa en mercados Como Estados Unidos Y pasa mucho en Venezuela Desafortunadamente El GMM Dice Buenos días Han comentado algo Sobre la expansión Del servicio al interior En el específico Marquisimeto En el caso de Digitel Ya tiene servicio LTE Perfectamente Marquisimeto En el caso de Movistar Segundo semestre De este año Por acá dice La trucha ¿Y cómo vamos Para disfrutar del servicio? Lo hemos dicho Usim Y el plan Necesario Tanto en Digitel Como en Movistar Y que el teléfono Sea compatible Con Digitel O con Movistar Hay pocos teléfonos Que son compatibles Es LTE Con Digitel Y con Movistar Un caso específico Son los iPhone 6 Por ejemplo Johnny Martínez Dice Mi equipo es un HTC One X Y viene equipado Con esa tecnología Pero ¿Cómo se activa hermano? Desafortunadamente Johnny Este modelo De HTC One X Es LTE Pero no para las bandas Venezolanas En este momento No te va a servir Y creo que no te va a servir En Venezuela Con LTE Porque de hecho Él tiene AWS En 700 MHz Lo que usa La operadora Norteamericana Y TNT Y desafortunadamente Esa banda en Venezuela No está adjudicada Allí está la televisión Analógica Por eso no se puede adjudicar Yurich dice ¿Qué modelos iPhone Tendrán soporte En la red de LTE? Sencillo Sencillo 5 5S quizás 5C quizás Hay que ir caso por caso 6 Sin ningún problema Causa Snake ¿Para cuándo LTE en Maracaibo? Mitad Una buena Y una mala noticia La buena Con Digitel Lo tiene La mala Con Movistar Hay que esperar Por lo menos El segundo semestre del año ¿Se importarán teléfonos Simadi? Vía Simadi Bueno Ya hay en Movistar Tres equipos El Alcatel OneTouch Idol Mini 2 El Huawei Y600 Si mal no recuerdo Y550 Perdón Y el Asen G6 El G6 El G6 El G6 También está disponible En Digitel Por cierto Como dijimos la semana pasada En nuestro especial anterior Luis Bernardo Pérez Asesor a presidencia de Digitel Nos dijo que venían varios equipos ZTE Y de otras marcas Entre ellas Huawei Probablemente Samsung Y probablemente LG El ETE Muy pronto Cuando Todavía no sabemos Tienen que estar pendientes de Digitel Dice Dice Vianerio Ropeza La señal de Movistar En el municipio del estado de Falcón Cada vez está peor Por favor revisar Te la dejo de tarea Movistar Dice Jonathan Rojas ¿Por qué hay poca señal de datos Y voz en Lomas de la Ávila Palo Verde? ¿En cuál operadora? Habría que ver Porque Lomas de la Ávila Es Bastante Geográficamente Difícil de cubrir Creo que con estas preguntas Hay un especial De segundas preguntas No se preocupen Si tu pregunta no fue leída La vamos a hacer también En un segundo especial Y creemos que con esto Hemos de alguna manera Llevado todas las dudas De LTE en Venezuela Repetimos Van a necesitar Para utilizar LTE En las dos operadoras Que lo tienen actualmente Que son Digitel Y Movistar Un U-SIM O SIM card especial El plan Que tenga habilitado LTE Según el operador En Digitel son planes inteligentes En Movistar son planes full A partir del 3.1 Por ejemplo Los planes iPhone Ya no funcionan en LTE Por ejemplo En el caso de Movistar Y por supuesto Necesita un equipo Que sea compatible En el caso de Digitel Que tenga Banda 3 LTE 1800 MHz Y en el caso de Movistar AWS 1700-2100 Ojo Pronto va a haber La red LTE De Movistar En 2600 Pero no está activa En este momento En Digitel Teléfonos y tabletas Y van sin ningún problema En Movistar Ahorita solo teléfonos Y pronto tabletas Y luego el van Creo que con esto Estamos resolviendo La mayor parte De las dudas Atleta En nuestro país Como siempre Comuníquense Aroba Fmonroy Aroba Código Abierto Para estas preguntas Vieron lo sabroso Que es la interacción Lo sabroso Que ustedes se pongan En contacto con nosotros Y que por supuesto Nos pueden escuchar De lunes a viernes A las 8 de la mañana A 12 del mediodía Y 7 de la noche A través de la señal De Planeta 105.3 En Caracas Además de que pueden Suscribirse A nuestro canal En Youtube Y visitarnos A www.codigoabierto.com.be Hasta la próxima Bueno primero que nada Gracias De verdad que bienvenido Este 2015 Y feliz año a ti A www.codigoabierto.com.be Hoy vamos Estamos llenos De energía Y de buena vibra Gracias